Los dos niños que no tienen casa donde dormir. Los dos niños que no tienen casa, los niños que no tienen casa, los niños que no tienen casa. Los niños que no tienen casa, los niños que no tienen casa. Los niños que no tienen casa, los niños que no tienen casa, los niños que no tienen casa. Investir en la humanidad es invertir en nuestro survival collectivo. Nos deberíamos todos ser globalmente conectados, pero legalmente protegidos. Fútbol no puede survive si no embraces la tecnología. Kebun ha estado convirtiendo a ser una economía de la economía verde. Educación es importante. Es absolutamente importante. Económica inclusiva y protección para derechos humanos. Always think if the investment we make, sorry, is going in the good direction for people. To have a unified travel protocol. Today, travel is a nightmare. Europe is working alone. We want all the other continents to work together. And I think we're at the beginning of forging a very strong strategic partnership between our two countries. And the broader stability of the area is a common concern to all of us. These are opportunities that demonstrate we're here to walk the talk and to engage with you. Newom is not just to build at the start, but it will have to serve as a continuous evaluation. Just commenting on the impact planet. es calidad, no cantidad. Ahora, el más difícil desafío que estamos todos enfrentando es la clima de change. Si tienes el detalle, puedes atraer la financiación y puedes defender tu posición. Nos creemos en la cripto, pero no estamos tan investidos en... o que estamos descansando de la cripto. La economía no necesariamente tiene que venir en conflicto con el ambiente. El maravilloso de la naturaleza que es Al-Ula. Crea una industria turística en un país que solo ha sido conocido por el turismo religioso. ¡Suscríbete al canal! 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 La gran clave es integrar eso en un programa de governance. PIF intervenes en el primer paso de esa idea y crea todo el ecosistema de governance. La primera lección que la pandemia ha enseñado es que no deberíamos de tomar esta industria por granted. La naturaleza nos ha dado 18 meses para pensar. Creo que el mayor suceso que hemos logrado fue la cooperación entre el gobierno, el sector privado, y los ciudadanos y los residentes del país. Me gustó los días de hoy porque los que estarán pensando, en realidad, van a hacer una diferencia. Déjame empezar por agradecerle el FIA Institute por el tema de Invest en Humanidad. Porque una de las mejores maneras para invertir en la humanidad es para invertir en historias que engañan el espíritu humano. Para invertir en historias que traen culturas juntos. Hoy, la gobierno está dando la oportunidad para lograr que succeede localmente y globalmente. Hemos visto esta naturaleza en Saudi Arabia es fenomenal. En los próximos 10 años, la cultura sector contribución a la economía de la Saudia se multiplicó más de 5 veces. Creo que el futuro futuro de este mundo es increíblemente brillante. Y es muy emocionante para mí para poder servir a este momento. Tenemos que actuar hoy. ¿Cómo se sienten? Ahora el flujo es tuyo. Vamos a celebrar la nueva generación de artistas. Le flujo es tuyo, mi amigo. Hey, when I was 16. Thought I'd never make it like the rappers on the TV screen. It was a dream. The time for change is now. It's enough talking. It's enough conferences. We have one planet. We are all humans. No estamos definidos por ser países que tenemos que ser humanos ahora mismo y no solo salvar este planeta, pero conservar este planeta para futuras generaciones. Figuero trabajar más en la sustentabilidad, más en mejorar el mundo que vivimos. Voy a ser un poco provocativo. Voy a tener un grupo más diversos alrededor de la mesa para hacer esas decisiones y asegurarse de que es un win-win para todos. Acta desde ahí. Y creo que exactamente lo que hacemos es online. Escucha las voces alrededor del mundo y acta en lo que necesitan. Viste el mundo la mejor respuesta para cómo estamos resilientes, cómo estamos sobreviviendo y cómo estamos combatiendo COVID-19. Así que gracias, realmente, desde el fondo de mi corazón. Viste un trabajo increíble. Esta fue la mejor respuesta. Allow me también agradecerles porque esta FII no hubiera sido posible sin el gran, realmente, gran apoyo de su majestad, el rey Salman de Saudi Arabia, de su rey, el 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 rey. Gracias.